Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con el mundo del deporte motor internacional y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo Ferrari 499P y como dice que el título así es el Hypercar de Maranello para su retorno alemán bueno, como sabemos la marca Ferrari por fin descubre su espectacular máquina LMH con el que volverá al circuito de las artes luego de 50 años de su última aparición como equipo de fábrica para el centenario de las 24 horas de Le Mans y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos la próxima versión del año 2023 será la versión centenario de las 24 horas de Le Mans que nacieron precisamente en el año 1923 y bueno, una ocasión que junto a la nueva reglamentación Hypercar con las nuevas máquinas LMH y LMDH sirvió para que buena cantidad de compañías automotrices se apunten a la fiesta tales como la Bávara BMW y la estadounidense Cádiz, las que ya mostraban este año sus nuevos modelos LMH aunque la marca BMW no lo pondrá el Le Mans hasta el año 2024 y bueno, para sumarse así a una lista que ya tiene a otros grandes nombres como la automotriz multinacional japonesa Toyota y la estadounidense Glickenhaus que ya en competición desde el año anterior Peugeot que se estrenó hace algunos meses en Monza con su coche 9x8 la británica Van Wall y la alemana Porsche que tiene casi finalizado el desarrollo de su propio coche LMDH bueno, pero con permiso de todos estos nombres faltaba por conocer la propuesta de una de las marcas automotrices con más historia de Le Mans que ya anunciaba el año anterior su regreso a la máxima categoría de la resistencia luego de 50 años y bueno, Ferrari ya anunció su regreso al WEC y a las 24 horas de Le Mans con un Hypercar para el año 2023 sí, faltaba ya poco más de medio año para verlo en las Arte ya se había visto y a falta ya de poco más de medio año para verlo en el circuito Las Arte ya se había visto afinarse tanto en circuitos como Fiorano o Monza con un ejemplar camuflado y bueno, fue una vez más aprovechando la celebración de su versión Finale Mondiali cuando la famada firma automotriz del cabalino rampante reveló por fin el aspecto, su nombre y cada uno de los detalles de su nueva máquina para las competencias de resistencia sí, bueno, un regreso por todo lo alto que rinde honores a su glorioso pasado en estas competencias y que recibe el nombre de Ferrari 499P bueno, este nuevo prototipo LMH este nuevo coche prototipo LMH de la marca con cuartel central domiciliado Maranelo destaca desde el primer vistazo con una carrocería con formas agresivas en lo aerodinámico pero con una silueta elegante y con formas fluidas que es capaz incluso de recordar a los coches prototipos clásicos de Maranelo como el 302P, gracias también a su llamativa pintura de color rojo con detalles amarillos heredadas directamente de aquellos coches y bueno, la parte moderna la pone un morro bastante afilado en el que destacan dos finos y agresivos faros LED acentuando su file, bueno, bajo de él se deja intuir un generoso spoiler frontal o trompa, como quieran decirle y unos faros algo más grandes para iluminar las oscuras noches de las 24 horas de Le Mans y bueno, como en otros breves ejemplos dentro de las categorías Le Mans, Hypercar o LMDH Ferrari aplicó en este coche un diseño que recuerda a sus vehículos a sus coches de ciudad con el nuevo lenguaje que estrenó con el que estrenó vehículos como el reciente 296 GTB y bueno, de hecho el responsable de esta nueva obra de arte italiana para competiciones, Flavio Manzoni el mismo responsable de los modelos Ferrari Ciudad y bueno, sin embargo, si llama la atención por su parte frontal lo más lo hace por su parte posterior realmente espectacular con un elevado alerón sustentado por tres grandes aletas de tiburón que mantienen su aspecto original en pura fibra de carbono con un diseño más inclinado que el de otros coches Hypercar vistos hasta el momento y bueno, mientras que por debajo otro spoiler, él lanza sus dos guardabarros posteriores y bueno, también la generosa entrada de aire de su techo así como sus faldones y otros elementos se dejaron sin pintar y como se pudo ver incluso en el mismo modelo F175 F1 de este año y bueno, lo cual permitió mantener la elegancia propia de los coches Ferrari más clásicos sin olvidarse de una aerodinámica moderna y bueno, como ya se sabía desde su anuncio oficial en 2021 de los dos reglamentos disponibles para la nueva categoría reina a Hypercar Ferrari se decantó por los modelos LMH y motivos claros según Ferdinando Canizo jefe de desarrollo de los coches de competición GT de la compañía domicilada Maranelo la normativa de los Lemasa y Hypercar permiten un mayor control del producto final a diferencia de unos modelos LMH menos costosos de construir pero lo que este fabricante automotriz italiano solo poner su motor y carrocería y bueno, este nuestro coche explica CanSino para que podamos optimizarlo todo lo que queramos bueno, esta vía da como resultado un prototipo un coche prototipo híbrido con tracción total y con una batería que tiene 900 voltios en la que se añade un motor generador eléctrico que tiene 268 CV como potencia cifra establecida por esa normativa que mueve el eje frontal mientras que el eje posterior tal y como sospechaba por el sonido de sus primeras apariciones es un bloque biturbo tipo V6 de 3 litros que tiene como potencia 680 CV también fijado por ese reglamento y bueno, este motor posee un diseño y configuración bastante similar al nuevo 296 GT3 con el que comparte también el atípico ángulo de su bancada de cilindros a 120 grados y su disposición con los turbos colocados en el mismo valle del motor y bueno, de este modo este coche llamado 499P poseerá un motor térmico compacto, ligero y con un bajo centro de gravedad aparte sumar el evidente reclamo a nivel de marketing que supone llevar un motor bastante similar al que llevan sus coches de calle y bueno, no obstante y pesa su parecido Caniso afirma que la unidad es completamente nueva y una vez más el nombre del mismo automóvil 499P hace referencia a la cilindrada de su bloque y bueno, también por reglamento se sabe que tendrá como peso 1000 kilos gracias a su chasis de fibra de carbono que posee una suspensión con doble horquilla y un sistema de frenos brake brake by wheel que permitirá ayudar a recuperar la energía para el sistema híbrido lo que es sola frenada mientras que su transmisión será de marca será marca X-TRAC con 7 marchas y bueno, este es el momento muy emocionante esperado con ansia tanto por las personas que trabajaron en este proyecto por los fanáticos Ferrari eso es lo que explica Antonello Coletta quien es el director de Ferrari Ativa Esportiva GT en un comunicado y bueno, poder tocar el resultado muchos meses de trabajo planificación y simulaciones nos da nueva energía y motivación estamos orgullosos de lo que hemos logrado y que es innegable reconocible como un Ferrari bueno, así las primeras pruebas de este coche a hipercar de Ferrari ya arrancaron de cara a un estreno sobre la pista que debería tener lugar en el arranque de de la categoría World Endurance Championship el año el año siguiente 2023 en marzo con la competencia en Severin luego de un largo proceso de desarrollo previo a que previo a que comenzó en marzo del año 2021 y que ya acumula más de 200 kilómetros de pruebas centradas en rendimiento y en fiabilidad y bueno como ya se sabía los dos coches oficiales que Ferrari pondrá a pista lo gestionará su equipo a AF Corse aunque ya se adelanta que podría llegar llegar coche cliente no antes del año 2024 en todo caso y bueno no obstante perdón no obstante no hará falta esperar tanto para poder ver al nuevo modelo 499p en pista y ya con su impresionante aspecto al decubierto ya que su estreno este reciente sábado el domingo ya se dio un baño de masas en Imola durante una celebración de la finale Mondiali 2022 donde compartió protagonismo con el nuevo modelo 296 GT3 y otros y otros coches de la Ferrari Corse cliente desde modelos desde el programa 20 hasta algunos coches de Fórmula 1 de diferentes épocas y bueno el evento el evento íntegro se puede ver en este video que está junto a este artículo noticioso y bueno con esto me despido adiós como y fuera chao